El Liceo Número 2 de las Piedras También un frigobar que es exclusivo solamente para la sala de lactancia. Además tenemos un almohadón que es específico para que la mamá pueda amamantar a sus bebés de la forma más cómoda posible. Bueno, contarles que desde el año 2020 y a partir de una serie de emergentes que fueron surgiendo y de necesidades de la población tanto estudiantil como docente y no docente del propio Liceo, de la institución educativa en la que estamos y trabajamos, surge la necesidad a partir muchas veces de conversaciones informales sobre las necesidades que tenían las personas que estaban lactando y o futuramente iban a tener que lactar. A partir de eso se gesta y se crea como un colectivo integrado tanto por docentes, funcionarios y el equipo de dirección para llevar adelante lo que era la sala de lactancia.